super buena i'm walking the low in the streets of edmonton the only thing i can see is my ocean and i'm getting stronger step by step the park is sticking but the snow's out for reasons i've been flying from town to town from London to Thailand i've been all around the forest driving Gracias por ver el video. Tienen tremendo tamaño hoy, están buenísimos. Muchas veces las encontramos aquí mismo en la orillita, no hay necesidad de ir tan lejos. Tiene una sola muela. Miren que buenas están hoy. Esta se va entera así, como la ven. Y estos ronquitos también pueden servir. Miren. 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 ¡Mira! ¡Ya llegaron! ¡Mira! Estos son los que están poniendo el nylon por allá abajo. Estos son los vehículos, ya que se quedan. En nuestro caso, los caballeros se quedan. Ya vamos a montar. Bueno amigos. Miren lo que acaba de agarrar el socio aquí. Ha cogido aquí la barra porque yo estaba entretenido con otro, con un bluefish. Un tiburoncito, bien bonito que está. Vamos a quitarle al suelo. Y lo vamos a asentar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Para mi esposa, para que vea. Tiene un tiburón. Un saludo para la gente de Tennessee. ¿Cuál es tu nombre? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas tipos tú crees que tengas? 5 o 6 grados ¿La tienes? ¡Suscríbete! ¡Déjame hacer todas las fotos! ¡Estoy pasando un buen día de pesca! ¡Mira qué pies ahora! ¡Está buenísima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se nos fue amigo, se nos fue Por allá también, nos están picando, mira ahora, muy buena pica Aquí lo tenemos mis señores El segundo ya que coge el primer, mira que clase de blue page es Está buenísimo Gracias Mavi, gracias Realmente el tiempo ha estado súper malo Ha estado tronando, ha estado bien gris, la corriente fuertísima Pero con todo y eso no nos ha impedido agarrar unos buenos peces Así que quiere decir algo, hermanito un saludo ahí Todo bien, todo bien Todo bien, ¿Cuál es tu nombre? Oscar Un saludo para Oscar y me voy con la otra vara que también me están picando ¡Adiós! 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 La pesca está bajando mucho. Dame la mano. Una monta. Una monta de raya. Esta viva piscó extraño. bueno amigos pues aquí tienen el resultado de la pesca final hoy he venido aquí con mi amigo oscar y como pueden ver hemos cogido dos gallegos uno como de 89 libras y el otro como de 5 libras y un blue fish dos tiburoncitos que ya verán en el vídeo ya estoy asustado con la cara que me están picando duro y pues nada este es el resultado final espero que les haya gustado y si les gustó no olviden de darme un like y suscribirse ok así que los quiero amigos